Bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos, tenemos un nuevo producto realmente pensado, exclusivamente, sabéis que nos estamos metiendo un poquito en el mundo de la micropedulación y hemos buscado cosas realmente, buscando siempre un poco también exclusiva dentro de la micro. Aunque sería compatible con el tatuaje, pero está un poco más enfocado siempre al tema de la micro. Hemos encontrado esta fuente realmente, el fabricante nos ha comentado un poquito por encima de ella, lo más interesante es que, sobre todo la diferencia realmente con otras, es cuando es para micro, es que la subida de voltaje sube de 10, ¿no? Un tipo como sería Cheyenne, más o menos, ¿no? De hecho, viene de la micro, Cheyenne, ¿no? Cuando digo siempre orientado al mundo de la micro, lo digo porque realmente, aunque tú veas, por ejemplo, 10 voltios, 100, que serían 10 voltios, realmente no son reales, ¿vale? Están pesados siempre para máquinas de micropedulación, que realmente como que bajan 3 voltios, o sea, realmente 10 sería un 7, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero trabaja en un baremo diferente, ¿no? Siempre para rotativas, aunque tiene una salida de 2 amperios con 10, ¿vale? De salida, de amperaje, que da un buen amperaje y más para una rotativa, más que de sobra, pero sin embargo es una buena acción, ya que vamos a verla un poquito más de cerca, ¿vale? Para que os enseñamos un poquito los menús internos. Muy sencillita, power, por supuesto la fuente absolutamente táctil, subida de voltaje, como podéis comprobar sube de un voltio en un voltio, pero para micro, como decía, es diferente completamente. También tenemos cosas muy interesantes, como el pedal automático. Podéis ver ese W, pedal continuo, sin pedal, o sea, no necesitáis pedal para esta fuente de alimentación. Y luego también tenemos cuatro más cuatro memorias, que serían estas cuatro memorias, si dejamos apretado el DLS, ¿ves? Pasamos a Shader, ¿no? Que tenemos otras cuatro memorias más, que están predefinidas, esas memorias no se mueven, ¿vale? O sea, son memorias predefinidas. Por lo tanto, tiene cuatro memorias de línea predefinidas ya, ¿vale? No modificables, y otras cuatro de Shader. ¿Cómo cambiamos a Shader? Muy sencillo, ahí lo tenemos. Shader y Liner. Como decía antes, las tenemos predefinidas con subidas variantes, subidas progresivas. Y luego también tenemos la opción de Start, que son aquellas personas que trabajamos con timer. Como podemos comprobar, el Start realmente nos indica realmente el tiempo de trabajo efectuado, máquina encendida, ¿vale? Le damos, como podemos comprobar, van subiendo los segundos. Entonces podemos trabajar un poquito por tiempos también. Por lo tanto, es una fuente muy compacta, es pequeñita, es pesadita, o sea, es una fuente que no es plasticazo, como un acabado en gomita, la verdad, está muy chulo. Y nosotros, la verdad, que nos ha gustado mucho, sinceramente nos ha llamado la atención bastante. Algo muy interesante de esta fuente es que tenemos la doble conexión para dos máquinas, la de línea y la de sombra. O tener dos máquinas de línea, aún no es indiferente, para dos cables, que en definitiva tiene para dos cables. Que lo cambiaríamos con el LS, con lo que sería línea, o lo que sería Shader, ¿vale? Lo cambiaríamos aquí realmente a una conexión o a otra. Bueno, ahí queda eso, si queréis más información, sabéis que nos podéis llamar, estamos al teléfono, demás. También sabéis que debajo del vídeo hay un triangulito, que si lo das, hay un desplegable, el cual te viene el link directamente a nuestra página web, para ver el artículo. Tanto precio, como si lo tenemos en stock, como si hubiera variedad de colores, ¿vale? Por lo tanto, me preguntáis muchas veces el precio, precio, precio. Siempre está debajo del vídeo, a mano derecha, si no recuerdo mal. Hay un triangulito, lo das, hay un desplegable, se abre este desplegable, y ahí tienes el link directamente a la página web, ¿vale? Y nada, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Espero que haya sido vuestro interés. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!